Real Madrid visitando a Celta de Vigo Tiro libre para el equipo de Sisu Le pega Cristiano Ronaldo Y anota este increíble golazo de tiro libre Empata el partido el equipo de Zinedine Zidane El portugués CR7 Cristiano Ronaldo Le pega con derecha Inatajable el tiro libre para el guardameta Álvarez Uno para Celta de Vigo Uno para Real Madrid Uno para Celta de Vigo